Dame sexo Amor de lejos es de pensarse Una gran ventaja de los amores a distancia es que se valen de la comunicación para crear mayor vínculo e intimidad Aunque las amistades o familiares insistan en que es complicado La relación puede prosperar si juntos establecen una meta alcanzable Al final de cuentas un noviazgo lejano de por vida no es sostenible En este caso convendría analizar ¿Qué esperas? ¿Qué quieres de la relación? ¿Cuánto tiempo vas a seguir esperando? Estas preguntas debes responderlas en común acuerdo